Selena Gómez pidió en las redes sociales que terminara el bullying, pero esta vez no contra ella, sino contra Hailey Bieber, la ex... Bueno, ¿se acuerdan que esta... Selena andaba con Justin Bieber y ahora Hailey es la esposa de Justin Bieber? Entonces, cuando empezó el pleito entre ellas, que sí se había burlado por sus cejas y demás, resulta que todos los fans de Selena se le fueron encima a Hailey, pero de una manera muy, muy fuerte. Dijo que inclusive había quienes la estaban diciendo que podrían hasta contactarla para recibir amenazas de muerte, que había demasiado odio y negatividad, por lo que por eso esta Selena está pidiendo que ya que paren con todo eso. Porque a pesar de que digan que realmente para que alguien te haga sentir mal, tú tienes que permitirlo, pues ojalá fuera tan fácil, somos seres humanos y cuando te atacan está muy difícil. Hasta sin razón, muchas veces. Pero bueno. Y esto, bueno, esto no es algo que yo defiendo, fue lo que ella dijo, nadie debe experimentar odio o bullying, yo siempre he abogado por la bondad y realmente quiero que esto pare, es lo que Selena puso para que sus seguidores acaben ya con ese bullying. Me da gusto que ella se haya pronunciado porque ella no es una persona vengativa, o sea, ella sabe lo que se siente que te estén atacando e independientemente de lo que Hailey y una de las Kardashian hayan hecho, o sea, eso no es excusa para que la gente las esté atacando de la misma manera que han atacado a Selena. Así que qué bueno por ella que haya dado un mensaje a todos sus seguidores. Gracias.